Venimos acá con un nuevo video acerca de los ángeles y vamos a hablar acerca del ángel Reyyel. Todos los nacidos sobre este ángel, todos los que están regidos sobre el ángel Reyyel, dice serás llamado a renacer. Dice así, estas personas encuentran luz en sus propios interiores, encuentran luz en los propios errores. Son muy, cuando caen los errores, ellos buscan una solución y mejoran cada día más. Les gusta no caer en vergüenza, cuando caen en vergüenza, ellos simplemente se transforman y generan mejores hábitos. Los que son nacidos en esto, les gustan los cambios, les gusta mucho la fe, les gusta lo que es la música, son ideólogos, se apasionan cuando tienen un instrumento o algo que hacer. Les gusta mucho, son muy conscientes de lo que hacen y miran el futuro como una posible forma de rehacerse. Por eso son muy misericordiosos, son muy críticos, muy creativos. Dice así, serás llamado a renacer. Vamos a hablar también acerca de este ángel también que llama Omael. Omael dice, la naturaleza te dará vitalidad. Y acá lo podemos ver con unos peces y con unas aves. Y es muy bonito porque le gusta la salud, le gusta la fecundidad, le gustan los distintos rasgos, le gustan los diferentes temas. Es muy fértil, le gusta la abundancia, le gustan los hijos, le gusta hacer dinero. Es un ángel, lo nacido sobre esto le gusta muchísimo, muchísimo. Es la vitalidad y lo que es vital. Todos esos productos que son vital, que generan vitalidad. Entonces son muy farmacéuticos, son muy curativos, les gusta, son muy elocuentes y son muy pacientes y les encanta la naturaleza. Y ven como que la naturaleza, como el equilibrio que compensa una pérdida inesperada, como la salud, como lo es, infinidad de cosas, como vitaminas. Entonces ellos son muy, 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 muy curativos y les gustan todos esos productos que tienen que ver con vitalidad. O sea, que son muy naturistas. Gracias.